La dinámica informativa nos lleva de nuevo a Guinea Ecuatorial. El compromiso de fortalecer los lazos de cooperación sur-sur continúa siendo la premisa de esta tercera cumbre de ASA. Allí se encuentra Rolando Segura, de nuevo contigo. Rolando, adelante, actualízanos. En medio de este receso. Sí, gracias Maragira. Retomamos este contacto. Como comentábamos anteriormente, ahora los mandatarios que participan en esta tercera cumbre ASA se tomaron un receso para participar del almuerzo ofrecido por el presidente de Guinea Ecuatorial. Lo que sigue es la discusión del tema fundamental de esta cumbre, las estrategias y mecanismos para fortalecer la cooperación sur-sur. Ya en los discursos de bienvenida a esta cumbre se escucharon algunos de los conceptos principales asociados con este tema de la cooperación sur-sur por parte del presidente de Guinea Ecuatorial, también por parte de la presidenta de Brasil, en su condición de coordinadora por América del Sur de esta cumbre, también el presidente de Nigeria. Pero ahora, cuando se retome el tema, en la tarde deben participar otros mandatarios. Recordemos que en esta cumbre participa el presidente de Bolivia, Evo Morales, por lo que se ha escuchado esta mañana, el interés es de reforzar los lazos entre las dos regiones. La presidenta de Brasil ya planteaba un grupo de iniciativas concretas para impulsar el intercambio, no solo de productos, sino también de mercancías y de conocimiento a ambos lados del Atlántico. En este sentido, habló de impulsar la preparación de profesores en el sector agropecuario, también de ampliar la Universidad Abierta de Brasil en función de la enseñanza a distancia. Una experiencia que ya tiene un polo presencial en Mozambique y que Brasil aspira a extenderlo a varios países del continente. Estas fueron algunas de las iniciativas concretas ya que quedaron sobre la mesa y que los mandatarios retomarán en la tarde cuando continúe el debate. Un debate que ya comienza atrasado, era una sesión que estaba prevista para que comenzara a las 11 de la mañana y que la primera sesión de debates ya se diera. En la mañana, sin embargo, este debate se retomará después de las 3 de la tarde en su primera etapa. Sí, Marayira. Que estarán compiladas en la declaración de Malabo que vamos a conocer también a través de ti en lo sucesivo. Muchísimas gracias a Rolando Segura desde esta tercera cumbre ASA. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con mucho más. Recuerden nuestro Twitter, arroba telesurTV, ahí estamos actualizando minuto a minuto toda la información. Ya volvemos.